¡Suscríbete! ¡Y va a por el de la distancia! ¡Justo su especialidad! ¡Y va a por el gol! ¡El portero sin complicaciones rechaza ese activo de espiral! ¡Centro el punto de penal! ¡Esto será de nuevo saque de esquina! ¡Necesita meterle la pelota a alguien! ¡Defensa muy sólida dentro del área! ¡Fierrazo! ¡Fierrazo! ¡Arnautovic! ¡Y manda un callazo a distancia! ¡El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para bajar el portero! ¡Se escapa por la banda! ¡Le pegó! ¡Bien así se hace! ¡Anotación para hacerse el gran rival en la primera división! ¡Qué golpe psicológico para el oponente! ¡Bien así se hace! ¡Fierrazo! ¡De acuerdo! ¡Vaya y la непone過! ¡Esta será! Gracias.